Y no se escucha México La verdad, la verdad Levante la mano a la persona que ha crecido con la música del Rey de la Correa Así que esta noche vamos a cantar, vamos a bailar Nos vamos a divertir toda la noche con bonito recuerdo que la música del Rey de la Correa Lo traemos en la sangre Que se escuche un grito mexicano Vamos a cantar, vamos a bailar, a divertirnos Recuerden que hoy es abrazos Abrazos